Buenos días señores, el día de hoy tenemos la culata de una NKD vamos a iniciar quitando los sellos, perdón, los resortes para poder empezar con el diagnóstico inicialmente pues esto viene así, obviamente para no hacer el video tan largo yo ya les había explicado cómo se quita podemos utilizar el compresor de válvulas si lo tenemos, recomendación, cómpralo la idea es tener la herramienta de nuestras propias motos que nosotros seamos nuestros propios mecánicos de nuestras motos y esa es la finalidad de este video en dado caso que no tengamos el compresor de válvulas vamos a coger una copa se la ponemos acá y le damos un pequeño golpe con un martillo para que brinquen los seguros habiendo quitado los resortes vamos a tener en cuenta que ellos vienen marcados ellos vienen marcados con pintura esa pintura va hacia abajo va hacia abajo hacia la base de la culata habiendo quitado ya los resortes que vamos a hacer cuál es el diagnóstico vamos a coger la válvula la vamos a sacar vamos a coger de esta forma y la vamos a mirar si tiene movimiento hacia allá o hacia acá hacia arriba o hacia abajo que tenga movimiento si llega a tener esa clase de movimiento que usted coja la válvula y empiece a moverse para allá y para acá empiece a moverse el diagnóstico ahí es para las guías de válvula obviamente hay que cambiarlas al cambiar las guías de válvula hay que cambiar las válvulas en un video anterior yo ya había enseñado cómo cambiar las guías de válvulas una herramienta no es muy costosa pero sí es muy necesaria la herramienta está en promedio de 15 mil pesos moneda colombiana hago la aclaración porque pues este video lo ven en otros en muchas partes entonces si van a comprar el extractor o botador de guía de válvula la medida son 5.5 milímetros porque hay tres clases de medidas está la 4.5 la 5 milímetros y la 5.5 milímetros en este caso para las guías de válvulas de la KT SL NKD RTX EOR3 la TTX en sí casi todas las culatas de la de la KT aplica este mismo procedimiento en el que estoy explicando entre otras marcas porque este procedimiento que estoy explicando no es solamente para KT sino para otras marcas entonces para las válvulas de AKT para extraer las guías de válvula perdón utilizamos el extractor 5.5 es el más grueso que hay y como les había dicho en un video anterior ya les había explicado como extraerlas ya este video la finalidad de este video es si ustedes compran una pues vale 15 mil pesos si compran las dos obviamente valen 30 mil esta herramienta la que extrae los las guías de válvula una herramienta de impacto en un video anterior en mi canal tengo explicando como extraer las guías de válvula la finalidad de este video es el diagnóstico al mover la válvula estamos diagnosticando la guía si la guía si perdón si la válvula no se mueve para ningún lado está firme la guía es está correcta está en sus parámetros no hay que cambiarla lo mismo lo mismo vamos a hacer con la de admisión y con la de escape el mismo proceso vamos a revisarla que no tenga movimiento ni radial ni axial la sacamos más o menos a la mitad la vamos a mover obviamente ya habíamos quitado previamente ya habíamos quitado los sellos de válvula la quitada es lo de menos la quitada no tiene ciencia porque obviamente vamos a cambiar los sellos de válvula para este proceso vamos a utilizar dos técnicas cuál es la idea vuelvo y repito la idea es que ustedes mismos se vuelvan mecánicos de sus motos sean sus propios mecánicos sería un mecánico personalizado para su moto vamos a hacer dos procedimientos es que muchas veces muchos compañeros se han vuelto algo prácticos por decirlo así de que hacemos una reparación y mandamos todo para el torno a que otro nos haga el trabajo y nosotros nos volvemos es pues perezosos la fácil y asentar unas válvulas es lo más sencillo que hay obviamente es un poquito de paciencia pero como la finalidad de este video es enseñarles a que ustedes mismos sean los mecánicos de sus motos la finalidad es de que ustedes mismos aprendan a hacer el procedimiento no pagarle a un a un torno para que no rectifique los asientos de las válvulas porque pues para eso le pagamos a un mecánico y más bien que él haga todo no la idea es que nosotros mismos nos volvamos nuestros propios mecánicos de nuestras motos vamos a comprar esto es una pasta viene dos dos tipos de pastas en el mismo tarrito grano fino grano grueso el azul es grano grueso ahí dice de todas maneras no hay pierde no hay forma de equivocarse y lado rojo es grano fino que vamos a hacer con las válvulas nuevas que vamos a comprar recomendación siempre vamos a utilizar las válvulas originales de la marca no utilicemos no utilicemos marcas que no sean de acate vamos a hacer un procedimiento vamos a cogerla con grano fino perdón con grano grueso vamos a untarle a todo el borde obviamente de la válvula nueva vamos a cogerla y vamos a untarla vamos a instalarla una manguerita que se acople al vástago de la válvula y vamos a empezar a girarla este proceso se demora un modo menos una media hora la levantamos y volvemos y la pueden observar como pueden escuchar como raspa como es la fricción entre la pasta y los metales que está puliendo se está acomodando se están sentando las válvulas los bordes el ángulo de asentamiento estamos haciendo esto estamos dándole un ángulo de asentamiento esto lo hace un banco una rectificadora pero vuelvo y le repito ¿cuál es la idea? que no nos volvamos por decirlo así perdone la expresión un cambio a piezas de que lo único que hacemos es quitar y poner y que los demás nos hagan el trabajo podemos observar como se escucha como se escucha como va puliendo se escucha feo me disculpan ahí para los colegas para los compañeros pero esa es la idea de que es que ya todo el mundo quiere lo fácil lo cómodo que los demás nos hagan el trabajo y nosotros nos volvemos un simple cambio a piezas y no la finalidad es que nosotros aprendamos a hacer el proceso no nos acostumbremos a que yo lo mando para la rectificadora que los demás me hagan el trabajo no no porque la idea la finalidad de este video la idea es que nosotros mismos hagamos el proceso que es un poco demorado un promedio de 40 minutos por cada válvula pero quedamos con la satisfacción de que no lo hizo otro lo hicimos nosotros que nuestra moto está conservada y está bien cuidada gracias a nosotros como se escucha como va puliendo el mismo proceso lo vamos a hacer con las dos válvulas este es un este es un proceso que sería que sería pues decirlo así un poco demorado pero vamos a la fija esto es un proceso artesanal que nosotros mismos hagamos todo el proceso de nuestras motos el otro proceso ¿cuál es? lo vamos a hacer con un taladro para que nos rinda un poco más si es que queremos que nos rinda el mismo proceso le vamos a untar un poco de crema de grano grueso en este momento estamos trabajando con el grano grueso el mismo proceso que lo estamos haciendo con la mano lo va a hacer lo va a hacer el taladro pero más rápido esa es la diferencia pero es el mismo proceso la levantamos la giramos volvemos la sentamos la levantamos la giramos y volvemos y la ponemos levantamos ponemos la finalidad la finalidad del taladro es de que pronto nos agiliza el trabajo si no tenemos si no tenemos el taladro no hay problema lo vamos a hacer en la primera versión con la manguerita se la conectamos al vástico al vástago perdón que quede bien ajustadita porque la idea es que no se mueva y continuamos hasta que siente bien los dos ángulos de entre la culata y la válvula ya viendo desbastado ya que nosotros veamos que el ángulo está perfecto vamos a limpiar la válvula del grano grueso del sobrante del grano grueso una lavadita con gasolina porque la idea es que no queden partículas de este grano ni grano fino ni grano delgado ya la lavadita la podemos hacer de últimas bien lavadito con gasolina ya habiendo le dado el ángulo perfecto que nosotros veamos que la válvula está sentando bien que sentó bien vamos a darle vamos a pulirla ese ángulo de asentamiento lo vamos a pulir para que quede más perfecto lo vamos a pulir con el grano fino es un grano más finito más delicado nos va a dar un asentamiento más perfecto en este caso no vamos a utilizar el taladro simplemente con la mano con la mano o si gusta pues le ponemos el taladro nuevamente el proceso es el mismo la finalidad es que quede bien sentada la válvula ojo recomendado un diagnóstico primero las guías de válvula si las guías de válvula es lo primero que vamos a hacer si las guías de válvula están malas las vamos a cambiar si están buenas perfecto las vamos a dejar y sobre esas guías vamos a rectificar el asentamiento o los ángulos de las válvulas porque digo porque recomiendo ojo con las con las guías porque si las guías están malas así mismo nos va a quedar el asentamiento de los ángulos de las válvulas entonces lo primero que vamos a hacer es verificar lo que yo hice al iniciar el video vamos a verificar el estado de las guías que estén perfectos que no tengan movimiento ni radial ni axial ni para allá ni para acá como inicié con el video si están perfectos listo no hay problema vamos a rectificar entonces los ángulos de las válvulas continuamos grano fino lo mismo vamos a darle ahí un promedio subimos bajamos subimos bajamos cuál es la finalidad de subir que los granos vuelvan y se acomoden y sigan puliendo ya cuando el ruido se disminuya pues ya es como que hora de echarle otro poquito de pasta pulidora grano fino lo mismo ahí se escucha cómo va desbastando los ángulos ya habiendo hecho este proceso de que estemos con la certeza de que los ángulos quedaron perfectos con grano fino con grano grueso vamos a lavar como les había dicho anteriormente vamos a lavar con gasolina bien una lavadita bien que no quede que no quede partículas de 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 ese grano de ese material vamos a limpiar perfectamente y vamos a proceder a ponerle los resortes simplemente vamos a poner los resortes y vamos a armar nuevamente cuál es la finalidad de ponerle los resortes y armarla ya habiéndole puesto los resortes que vamos a hacer vamos a llenar la cámara obviamente tiene que estar la bujía puesta para hacer este proceso vuelvo y repito ponemos las válvulas la bujía y los resortes que queden normal le ponemos los seguros y ponemos las válvulas vamos a llenar de gasolina esta parte hago aclaración ponemos las válvulas ponemos la bujía la bujía es para que no nos salga la gasolina por esa parte los resortes armamos como si ya estuviera lista la culata vamos a llenar esta parte de gasolina vamos a observar si la gasolina se está pasando hacia el otro lado lo mismo por admisión y por escape vamos a observar si tenemos un compresor vamos a echarle aire por acá o simplemente con la boca vamos a echarle aire ojalá pues un compresor se lo llegan a tener vamos a echarle aire por admisión ¿cuál es la finalidad? echarle aire de que si nos hace burbujas acá en la gasolina que tenemos pues lo más ideal es gasolina pues agua también aplica pero pues lo más lógico es gasolina o agua vamos a ponerle acá gasolina o agua vamos a aplicarle aire por esta parte si nosotros aplicándole aire por acá la manguerita del aire nos bota burbujas por esta válvula porque pues estamos poniéndole por admisión si nos bota burbujas por esta válvula estaría mal sentada entonces nos toca otra vez desarmar y dale otra rectificada eso es con grano fino ya con grano fino dale 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 y volvemos el mismo proceso después de rectificarla volvemos y armamos y volvemos y hacemos el mismo proceso lo mismo lo vamos a echar aire por escape la finalidad de echarle aire es que no bote o nos muestre si está botando burbujas en esta parte si nosotros le echamos aire y aquí hace burbujas es porque alguna de las dos está mal sentada dependiendo por donde usted le esté aplicando el aire nos va a decir cual de las dos es que está mal sentada es un proceso algo demorado pero de eso se trata de eso se trata la mecánica muchas veces hay gente que se queja porque ay pero es que ese mecánico si nos cobra caro ese mecánico es muy carero entonces el mecánico cobra por el conocimiento yo les estoy transmitiendo este conocimiento a ustedes compañeros suscriptores les estoy transmitiendo este procedimiento con la finalidad de que ustedes mismos lo hagan y se vuelvan sus propios mecánicos de sus motos que su mecánico tenga un que su moto tenga un mecánico personalizado va a ser usted su propio dueño es mecánico y le va a hacer la mecánica a su moto con la satisfacción con el orgullo de decir mi moto trabaja muy bien gracias a mi porque otro mecánico la puede poner también a trabajar bien excelente yo no digo que no pero pues obviamente usted es el que tiene que pagar entonces la idea de estos videos es que usted mismo aprenda a hacer la mecánica a su moto y como les digo hay mecánicos que cobran porque el conocimiento vale y este conocimiento se lo estoy transmitiendo a ustedes por medio de este video ¿por qué? porque es un proceso igualmente si el mecánico cobra hay mecánicos que cogen la culata y se le entrega al banco señor necesito que me le cambie las guías me le cambie me asiente válvulas cambie guías cambie válvulas y las asiente y me le ponga los sellos entonces el del torno claro el del torno de la está ganando es toda porque ahí es donde vale un trabajo por eso es que muchas veces el costo se sube porque el mecánico saca la moto perdón saca la culata se la lleva al del torno el del torno cobra el del torno no va a decir no es que usted me la trajo ya es no yo le cobro el proceso que le voy a hacer yo le voy a cobrar el trabajo que va a hacer entonces el del torno va a cobrar una plata el mecánico tiene que ganar también y todo eso lo asume el cliente entonces la idea es de que si el mecánico lo hace si hace este proceso artesanal se llama si el mecánico hace este proceso pues la platica que le va a pagar al del torno se la va a ganar el mecánico si entonces ya el mecánico va a ganar más para los compañeros que son mecánicos profesionales la idea es que esto lo hagamos nosotros este proceso lo hagamos nosotros pues suena feo porque no le estaríamos dando trabajo al del torno pero no faltará el que no hace este proceso entonces más de hecho la mecánica no tiene pierde si no es el uno es el otro pero trabajo ahí entonces la idea es de que lo que le vamos a pagar al torno lo hagamos nosotros y esa platica queda para nosotros si somos mis suscriptores mis compañeros si somos nosotros los que estamos haciendo el mantenimiento a la moto pues la idea es que lo que le vamos a pagar al mecánico y el mecánico se le va a pagar el torno o viceversa pues esa platica no la ahorremos nosotros no la ganemos nosotros con la vuelvo y repito con la satisfacción y el orgullo de decir yo lo hice y ahí si podemos chicanear yo le hice mi moto trabaja muy bien mi moto trabaja excelente corre gracias a mi porque yo le hago el mantenimiento y algo muy bonito de que vamos con la certeza con la seguridad de que nosotros somos los que le estamos haciendo el mantenimiento a nuestras motos ya el siguiente proceso señores es la armada ya habiendo verificado que los sellos quedaron en excelentes condiciones